Hola amigos de Zona Franca, buen inicio de semana. Mi nombre es Carmen Martínez y les presento la información no relevante hasta este momento. Este lunes 4 de julio en seis municipios del estado de Guanajuato comenzó, entre llantos y nervios, la vacunación anti-COVID-19 en todos los menores que tienen entre 5 y 11 años de edad. En Celaya, Irapuato, León, Guanajuato Capital, Silao y Salamanca se habilitaron 17 módulos donde serán aplicadas 198.000 dosis de vacunas del biológico de la farmacéutica Pfizer. Desde las 8 de la mañana llegaron padres de familia acompañados por sus hijos, junto con documentos en manos como el comprobante de registro de la plataforma, el CURP y la cartilla de vacunación. En León se habilitaron cinco módulos, entre ellos la Clínica de Medicina Familiar del Issste, la Clínica del T1, el Hospital Materno Infantil, el Hospital Comunitario de las Joyas y el Hospital Pediátrico. Si bien la búsqueda de personas desaparecidas no se detuvo y se mantiene en municipios como Juventino, Rosas y Villagrán, se contempla que en julio se retomen los trabajos en Celaya, bajo la instrucción de la Comisión Estatal de Búsqueda en Guanajuato. Hugo Ricardez Godoy, Coordinador de Derechos Humanos en Celaya, destacó que pese a la pausa, la célula municipal de búsqueda no dejó de tener actividades y colaboró en acciones de campo en otros municipios. Ramírez Godoy recordó con ello que en Celaya los colectivos y la Comisión tienen previstos 18 predios para trabajos de campo. Durante la pandemia varios hoteles tuvieron que cerrar temporalmente, mientras que otros lo hicieron de manera definitiva, con lo cual también se perdieron empleos. Sin embargo, este año la recuperación ya lleva un avance significativo, por lo que se espera que en 2023 se llegue a las cifras previas al confinamiento. El presidente de Hoteles y Moteles, Juan Pablo Rocha, recordó que en abril y mayo de 2020 cerraron el 48% de los afiliados a su gremio, así como siete hoteles que cerraron de manera definitiva. Además, aseguró que al momento no es informado sobre reaperturas, por lo que espera que conforme pase el año se llegue a la plenitud de la recuperación económica. No se olviden de leernos en zonafranca.mx y de estar pendientes en nuestras redes sociales. Y más tarde vean la información que les prepara Bania Jaramillo.